Vamos a ejecutar el programa. Este programa va a dar un error y este error nos va a permitir empezar a ver los tipos de datos. Pero bueno, vamos a hacerlo. Le doy a play. Al darle play, como está sin grabar, nos pide que le pongamos un nombre. Yo le voy a poner año de nacimiento 1. En mi caso me va a decir que reescriba, el vuestro no. Y se está ejecutando. Entonces aquí me pregunta mi nombre, se lo digo, me saluda, le digo los años que tengo, el año en el que estamos. Y ahora, que debería, una vez que estamos aquí, va a pasar a la línea 6 y luego a la 7. Aquí, sin embargo, lo que va a pasar es que el programa casca. El programa da un cascotazo y eso tiene un fallo, tiene un error. Vamos a ver ahora por qué. Pero siempre que un programa falla, aparte de que aquí Sony nos saca el asistente y nos dé información, siempre que un programa falla, lo que hace es, uno, el programa se cae, deja de ejecutarse, se para. Y dos, nos deja una traza en la que nos va a informar del error que se ha producido. Y este error, aquí va a estar toda la información que Python nos puede aportar sobre el error. Nos dice, aquí abajo, en la última línea, nos dice el tipo de error, que en este caso es un error de tipos. Nos pone un mensaje que nos ayuda. Nos dice que el operando menos no está soportado para dos tipos de datos, str y str. Str y str quiere decir string, string, cadena. Es decir, que entre dos cadenas no se puede utilizar el signo menos, el operador menos. Y dice, ¿y esto dónde ocurre? Bien, nos dice el fichero, que es el que estamos ejecutando, aquí lo pone, año de nacimiento 1, nos pone toda la ruta desde el origen en su línea 6. La línea 6 es esta. Y además, para más señas, nos marca, nos pone la línea 6. Es decir, nos está dando un error en esta línea. No puede restar 51 a 2021. ¿Por qué?